No llores por mi Argentina Bueno Mi alma está contigo Bueno Bueno Así fue el momento del ataque a la vicepresidenta Con moción mundial, eh Intentan asesinar a Cristina Fernández Este es el video, Pela Fijate que le ponen el arma de frente Tremendo, tremendo ¿Lo viste? ¿Lo viste? Tremendo ¡Uy Dios mío! ¡Hala puya! Atención Todos lo vimos Un hombre le apuntó con un arma a Cristina Kirchner El hecho se produjo anoche cuando la vicepresidenta del vecino país Llegaba a su domicilio Todos vimos como el hombre le apuntó con un arma a Cristina Kirchner Pero También vimos Que el custodia que estaba al lado de Cristina Kirchner En vez de tirarse arriba de la vicepresidenta argentina Se agachó antes que Cristina ¡Ah! ¡Cristina! 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 ¿Qué hace? Dice el otro Pará un momento También vimos También vimos Cómo el tipo le apuntó con el arma a Cristina Kirchner No salió la bala En tres comillas Pero Medio raro También vimos que lo que hizo después Cristina Kirchner Después de eso Se agachó Levantó un libro Y siguió saludando a la gente firmando libros A mí me pones un arma acá Primero me cago O sea, me cago encima Sí, sí Vimos al custodia que se agachó Vimos a Cristina que siguió ahí O sea, ¿qué tienen que hacer los custodios? Encapsular a la vicepresidenta y llevarse Sí Walt Disney Pictures y Pixar Animation Studios presenta No sé si de Disney Pero de Netflix Podría andar A propósito Ayer a la noche Yo puse un tuit Que no hacía alusión a absolutamente nada Puse Una placa de Netflix Pero en vez de decir Netflix Dice Inventflix Uno de los tantos memes Que aparecieron en Argentina y en nuestro país Uno de los tantos memes Con los que La gente jugaba Porque dudas tenemos todo, ¿no? Sí Sí El senador de la República Oscar Andrade Agarra mi tuit y pone Entre asco y pena ¿Qué? Yo quiero hablarle al senador Aunque ya le respondí Primero porque Si escribe en Twitter Hay que responder en Twitter No hay que mezclar los medios Pero a mí me da cosita un poquito El tipo El senador, perdón Dijo Entre asco y pena Haciendo referencia A mi tuit O a mi persona El camino Siempre es la no violencia Senador Parece que usted no lo entiende así Es Pena me da a mí Que el frente amplio de Seregni De Selmar Michelin De batalla De licandro Se haya transformado En un frente de promotores de odio Como usted Abanderándose En una ideología asesina Como la del comunismo Pero aparte ¡Ay la pucha! Si el tuit fue personal Usted es cobarde Porque Atención Invitamos Cientos de veces A que se siente frente al micrófono Y no se anima Se anima Como los guapos de cartón Escribiendo en el Twitter Tenemos que hacer algo Tenemos que hablar de esto Luego de esta descarga Que obviamente Es mucho más barata Que la terapia Sí Sí Mucho más barata Ojo Si te llega a mandar un mensaje Jorge Me avisás Y lo reservamos La entrevista acá Donde se hable de todo ¿No? Sí De todo Y se bañe también Sí Sí Vamos, vamos Argentina Vamos, vamos A ganar Esta barra Avísame Y le agendamos la entrevista Ten calma Listo El hombre le apuntó Con un arma A Cristina Kirchner Y fue detenido El tipo salió Sí Tres, cinco, siete veces En crónica Sí O sea Sí Es por raro, ¿no? Medio raro Que le gusta salir en la televisión Ay, Dios mío Yo quiero decir algo antes, ¿no? Antes de una palabra No es Uruguay, Argentina No En Argentina Vale todo Por suerte hay un río Que nos separa También nos une Pero también nos separa Entonces En Argentina Hay veces que uno dice En Uruguay Esto no No debe No, no Pero Argentina A ver Suicidaron a un fiscal A ver Vamos a decir las cosas como son En Argentina Suicidaron a un fiscal Hubo un atentado En la embajada de Israel Y no se sabe Quienes fueron Los culpables Hubo un atentado En la AMIA Y no se sabe Quienes fueron los culpables Hubo una tragedia En Cromañón Con 194 muertos Una tragedia De 11 Con 51 muertos Y no hubo Un solo feriado O sea Quisieron matar A la vicepresidenta Y armaron un feriado Que es viernes ¡Ay Dios mío! Eso es Argentina Por suerte no es Uruguay Amo Argentina No tengo que aclarar Es como que Tengo un amigo judío ¿No? Vamos a dar Mataron al hijo de Menem Y joderán también Matan por amor ¡Una palabra! Una palabra Malos pensamientos presenta Una palabra Palabras, palabras, palabras Es una palabra rivaplatense Esto La palabra La palabra de Dios Porque las personas Y las actitudes Me gustan los temas polémicos Para que la gente hable Una palabra El día que la gente no hable Cagamos Habla Nula Virtual Impredecible Rara Bipolar Eótica Notable Ausente Distante Explosivo Donald Trump Heavy Abierta Fracaso Una palabra Ahora Ya Voy a decir una sola palabra más Palabras más Palabras más Palabras menos Una palabra El atentado a Cristina Siempre Dos, cuatro, diez, ciento, uno, nueve Las tres líneas de comunicación telefónica Hablan todos los que tienen ganas de hablar Para un lado, para el otro Arriba, abajo, al centro y adentro ¡Menzina! Esto es ¡Menzina! Che, paren un poco Al dos, cuatro, diez, ciento, uno, nueve ¡Hola! Hola, buenas tardes Al ciento, uno, nueve mensajes de texto Hola, ¿quién sos? María, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, María? Bienvenida Antes que nada, dos avisos parroquiales Y te hago rápido Dos avisos parroquiales Yo el otro día soy la que te sugerí Al chef José Andrés El chef español Sí Bueno, me acuerdo Te mandé vía Twitter La película, el link Para que lo veas con tu hija Que es una muy linda película Sé que les va a gustar No la vi ¿Cómo se llama la película? Foodfighters Es la película sobre el chef José Andrés español Fijate en Twitter Yo te lo mando hoy de noche Si no da vuelta Mándamelo, mándamelo Sé que te va a gustar Porque además tú tenés sangre polaca y lituana Y son dos pueblos muy solidarios Así que sé que te va a gustar Bueno, bueno Son dos pueblos polémicos también Sí, pero lo que están ayudando Ucrania Desde el 24 de febrero Es digno del teme Nobel de la Paz Así que felicitaciones por tu madre patria Muy bien Segundo aviso parroquial Segundo aviso parroquial Pero hoy ¿quién está llamando al aire? Le vuelve a loco Tenemos que tener una columna de Sofía Y una columna de María No, fuera de broma ¿Cuándo vamos a declarar feriado nacional La fecha de nacimiento de Lord Ponsonby? Tenés razón Gracias a Lord Ponsonby A ese hombre le debemos la vida, Peti Le debemos la vida Para que me voy a fijar cuándo nació ¿Vos tenés idea cuándo nació? No, pero sé que tenemos Basta de festejar la independencia el 25 de agosto Tenemos que pasar a festejar la independencia el 4 de octubre Basta de festejar que somos provincia argentina Es cierto, pero tengo una mala noticia Dime Lord Ponsonby nació el 22 de febrero O sea que ese en verano Ese en verano necesitamos un feriado más en invierno No, ese hombre, Peti, nos salvó del peronismo ese hombre ¿Tú te das cuenta? Sí, sí, el río nos salvó del peronismo Para que me voy a fijar ¿Qué día cae el 22 de febrero del año que viene? Miércoles Bueno, ya está Iniciá una campaña en la mejor audiencia del mundo De comenzar a festejar Que ese día sea feriado nacional Para agradecerle al prócer de la patria Y festejar la independencia el 4 de octubre Basta de festejar que somos provincia argentina Me voy a encargar de eso luego de hablar con vos Yo te apoyo Perfecto María, una palabra Opereta ¿Cómo? Opereta Opereta ¿Por qué Opereta, María? Pero, a ver, a mí me pegan un tiro y salgo corriendo y me tiro al piso Claro, mío Se arregló el pelo Lo primero que hizo fue agarrarse los pelos Pero, y el custodio que estaba al lado A ver, yo me acuerdo del atentado a Reagan Sí Los custodios se tiraron Sí Se abalanzaron sobre Reagan El atentado al Papa Juan Pablo II Sí Lo vimos todos en el Papamóvil Se tiraron arriba del Papa y salieron a buscar al turco Al turco Ali Acca Y el atentado a Reagan fue un 31 de marzo Un día después de mi cumpleaños Bueno, o el atentado cuando mataron pobre Isaac Rabin, lo mismo También, claro A ver, nuestra generación hemos visto O los palmes El presidente de Egipto que también lo asesinaron O sea, nuestra generación ha visto atentados fuertes Donde mataron a estadistas y a presidentes Sí, es cierto El custodio que está al lado de Cristina No hace nada Nada ¿Qué es esto? Nada ¿Lo viste en vivo ayer, María? No, yo lo vi a la noche Obviamente, me quedé hasta las 2, 3 de la mañana Mirándote bien en La Nación Online Pero no me podía Todos haciendo lo mismo Era imposible despegarse de la televisión argentina Porque digo, con nuestros hermanos argentinos Yo los amo O sea, además yo soy como tú Soy de Aries Los mejores cumpleaños de mi vida Los pasé en Semana Santa en Buenos Aires Es un país que quiero muchísimo Pero digo, no merecen esto Realmente no merecen estar pasando por eso Para vos la palabra es... Opereta Un 30 de marzo Dije 31, era 30 de marzo El día de mi cumpleaños Intentaron asesinar a Reagan Miren el video de ese atentado Porque es brutal como se le tiran encima a Reagan ¡Pum! Así ¡Hola! Hola, buenas tardes Buenas tardes ¿Quién es? El Tincho está hablando por acá ¿Qué haces, Tincho? Bienvenido Y acá estoy con el tema de él Lo vi en vivo Justo tenía Crónica prendido Porque no llegó por todo el crónico Crónica Tenía Crónica Pero Argentina es entretenido Acá te aburrís Prendés los canales Acá te aburrís Y ponés Argentina En Argentina siempre vas a encontrar algo nuevo Y siempre pasa algo Y mirá lo que vino a pasar ayer Re entretenido ¡Ah! ¡Ah! Tincho, una palabra Pena Mucha pena me dio ¿Qué? ¿Pena? Sí Mucha pena me dio ¿Por qué pena? Mucha pena que no haya salido esa bala No seas hijo de... No, no Una cosa es Tomarse con humor Algo que por suerte No, pero ¿sabés lo que pasa? Pero ¿sabés lo que pasa? ¿Sabés lo que pasa? Digo, que hay una cosa Digo, que esa mujer se ha ganado Tiene un... Una parte muy oscura Y muy negra Y hubiera sido una buena lección Para el mundo No, miráte No, Tincho No conocés nada de política Claro, pero todos los corruptos Todos los que están robando Destruyó el país Argentina le lo destruyó por completo Bueno Y la impunidad que tiene Sería como una tirada de oreja No, que tirada de oreja No Tincho Es tu pensamiento No, olvidate Pero, pero, pero Pero bueno Pero está Chúquese Vamos arriba Palabras más Palabras más Palabras menos Es lo que... Hola 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 Hola, ¿quién sos? Daniel, ¿quién, quién? ¿Cómo estás? ¿Quién, quién? Daniel, Daniel Hola, Daniel ¿Cómo te va? Bienvenido No me aguanté Venía manejando y paré el auto Porque tenía que hablar contigo No, no Daniel ¡Amo a la audiencia! Hago este programa Porque amo esto Sí Daniel, esto es el mejor piropo Que le podés decir A quienes trabajamos en el programa O sea Parate porque tenías ganas de hablar Es buenísimo Sí, sí, no, no, no Tuve que frenar Me tiré por un lado Frené el auto Te puse la baliza Y bueno Te estoy llamando Y agarré tú con la llamada También la agarré ¡Una palabra! Bolo, Peti, bolo ¿Cómo? Bolo Bolo Bolo, bolo, bolo Bolo, me larga, O, L, O ¿Por qué bolo? Los bolos que se arman, viste, en la televisión Sí Vamos a explicarle Vamos a explicarle a la gente Qué es un bolo en la televisión No entiendo En la televisión Cuando hay una escena Están los protagonistas También las personas que forman parte de la escena Y están los extras Los extras son los que tienen prohibido hablar Y solamente pueden gesticular O formar parte de una escena Y se le paga por ese bolo Por ser extras Por esa actuación Que tienen que es Parte del show, ¿no? Exactamente Exactamente Si me permitís decir algo Sí Digo, está clarísimo que una O sea, una seguridad presidencial Con la preparación que tiene Jamás puede actuar como actuó Hay que sacarla inmediatamente de la escena Y no la sacaron Sigue saludando Totalmente, es un bolo Esto es algo preparado Para evadir la justicia Porque sabe que Que estaba ya casi Casi presa Y con esto zajó No, no Casi presa no Ha sido acusada Todavía falta Bueno, pero digo Con lo que habían presentado Y cómo venía la mano Claro Suicidar Suicidar a dos Es muy difícil Suicidemos a uno E inventemos un atentado La palabra para vos es Polo 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 Es lo que no Te puedo dar Es lo de siempre Palabras viejas Palabras llenas De remordimiento Palabras que se llenan el viento Palabras menos Palabras más Palabras más Palabras más Hola 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 Hola, ¿cómo estás licenciado? ¿Qué dices? Hola, ¿quién es? Hola, buenas tardes ¿Con quién hablo? Hola Sí, tenga usted muy buenas tardes ¿Con quién tengo el gusto? Con el señor Enrique Hola, señor Enrique ¿Cómo te va? ¿Cómo estás señor licenciado? Muy bien, Enrique ¿Todo bien? Es Enrique Enrique, una palabra ¿Una palabra? Voy a incluir a todo el río de la plata ¿Puede ser? Usted puede hacer lo que se le cante Bueno, si tú me permites En un programa Payasos ¿Eh? Payasos ¿Cómo? Pero estamos hablando de... ¡Payasos! Eso es un... ¿Cómo le dicen en la televisión? Un acting Bueno Usted fíjese que la señora pasa de... De prácticamente de estar entre rejas A ser una heroína ahora Pero además, ¿sabe por qué voy a incluir al río de la plata? Si usted me permite Yo le permito todo porque el micrófono es libre Bueno, le voy a decir esto ¿Usted se acuerda a un presidente que tuvimos que falleció? Que se llamó Tabaré Vázquez Bueno, sí A mí no me gusta hablar de las personas que no están Bueno, no, no, no ¿Pero usted se acuerda a lo que le hizo la señora? En una reunión de presidentes Cuando le pusieron a la reina de Gualeguaychú Con un cartel en bikini Y todavía lo retaron ¿Se acuerda de eso? Bueno, nos acordamos Cuando nos bloquearon los puentes ¿Usted se acuerda? Nos acordamos cuando Tabaré Vázquez fue Bueno, luego hubo otro gobierno del señor Mujica Y en el segundo periodo del señor presidente Tabaré Vázquez Se arrastraban en el Prado Siguiendo las escaleras Para pedirle por favor que fuera candidato Y sin embargo ahora Ahora salen A solidarizarse con una ladrona No, no Pero estamos hablando de otra cosa Nosotros Ey, ey, señor Ey, señor No sé de quién está hablando usted Pero nosotros estamos hablando Del atentado a la vicepresidenta argentina Para mí eso está armado Para usted la palabra es Payasos Palabras más Palabras más Palabras menos Es lo que menos te puedo dar Es lo de siempre Palabras viejas Palabras llenas De remordimiento Palabras que se llenan el viento Palabras menos Palabras más Palabras más Palabras más Chiquito Chiquito ¿Te puedo contar algo? Contame Decime ¿Qué querés contar, Peti? Decime ¿Qué querés contar, Peti? Acabo de subir un tweet Divertido A pedido de María La oyente que salió al aire Y dice Es hora de empezar a celebrar en Uruguay El 22 de febrero Hacerlo fecha patria Y feriado nacional Nacimiento de Lord Ponzombi ¿Te gustó? Muy bien 22 de febrero Fecha patria Sí ¿Vos sabés por qué vino Lord Ponzombi al Uruguay? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Esto es cierto Esto es cierto Pará, pará Sacame música Quiero hablar de algo importante que a mí me gusta en la historia Chiquito ¿Sabés quién fue Lord Ponzombi? El Virrey ¿Sabías que vino? De Gran Bretaña Bien ¿Vos sabés por qué vino? ¿Por qué? Porque Porque se quería Iba a decir empomar Pero no está bien la palabra Que no Quería Perdón Cortejaba Esa es la palabra correcta Cortejaba A la amante de Jorge Cuarto De Inglaterra Jorge Cuarto De Inglaterra Era el rey Está bien Que tenía un amante Sí Y Lord Ponzombi La cortejaba Traca traca ¿Qué hizo el rey? Mandó a Lord Ponzombi A las provincias unidas del río de la plata O sea que gracias a un amante Vamos a tener un fechado Chiquito ¿Cómo te va? Chiquito ¿Vienes vos? Bien Chiquito Qué bien se te escucha ¿Qué vas a hacer hoy de noche chiquito? Dormir Ojo La gente cree que durmiendo Uno no aprovecha la vida Sí Sí Yo lo aprovecho Por eso Por eso Para mí dormir es de las cosas Más formales Sobre todo si tuviste una semana ajetreada ¿Te gusta la palabra ajetreada? No Sí Me gusta ¿Tuviste una semana ajetreada? Demasiado ¿Qué fue lo peor que te pasó en la semana chiquito? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tengo varias Entonces no No te voy a decir una Porque fueron varias cosas ¿Te podemos ayudar en algo? Nosotros acá estamos La audiencia está para ayudarte Todo comenzó Olvidate chiquito Una palabra Fiasco ¿Cómo? Fiasco 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 Me gusta la palabra fiasco Sí Tenía cinco malas Podría haberse ido tirando ¿Cómo, cómo? Si le falló el primer tiro Tenía cinco malas más No, bueno Pero viste que cuando uno tira uno No sé Yo nunca tuve un arma en sí Pero Fiasco tuvo Chiquito ¿Vos alguna vez tiraste? No, no Nunca Nunca tiraste Uy Perdón Ojo Para vos fue un fiasco ¿Por qué fue un fiasco? Porque no siguió tirando ¿Por qué? Lo que pasa es que después que mostrase el arma Sí O sea Sí El tipo se lo llevaron Sí Pará, pará Sí Pará, pará A comer algo Pará, ¿no se lo llevaron? No No se, pará ¿No se lo llevaron? ¿No lo esposaron? No Ah, bueno Anda tan jodido Argentina Que no tiene para las esposas Para vos la palabra es Fiasco Nos vamos a la pausa Se acabó la pavada, ¿eh? Ahora vamos a hablar en serio Arranjemos con el programa, por favor Hoy tendremos el empujón Hoy tenemos el empujón, ¿eh? Si querés potenciar tu emprendimiento en Instagram Ya poné la palabra empujón al 101.9 La palabra empujón al 101.9 ¿Con qué? Con tu cuenta de Instagram Sí Y además la cantidad de seguidores Señoras y señores El empujón Malos pensamientos presenta El empujón La sección emprendedores de Instagram En malos pensamientos Te sigo en Instagram también Estás haciendo algo bueno Y querés que se sepa Tenemos una oportunidad extraordinaria El empujón Aprovechar Unimos tu emprendimiento con la gente Están dando una oportunidad El empujón Estás haciendo un vivo en Instagram Vendido La alegría de vivir Empujón al 101.9 Con tu cuenta de Instagram Y la cantidad de seguidores Y no te pierdas la oportunidad Oportunidad de ganarte El smartphone TCL de Movistar El smartphone TCL de Movistar Y no uno Sino dos Movistar al 101.7 Desde todo el país Atención Hasta las 18.30 tenés tiempo Movistar al 101.7 Mano ya al 101.9 Mirá todas las cosas Empujón al 101.9 Mano ya al 101.9 Movistar al 101.7 Viene la palabra clave Clave al 101.7 Dentro de pocos días es el clásico Ay Dios Esto Vos sabés que falta Que haga algo así parecido No estoy hablando de otra cosa No crean que estoy hablando No, no, no No, no crean No, no No crean que estoy hablando No, no Y el domingo que viene Cueste lo que cueste El domingo que viene Tenemos que ganar Al 0.9.4 Atención 2-8-2 8-0-2 Atención Ardel Seguí la frase Todo el mundo siempre habla de fútbol Dejá un mensaje de audio Al Whatsapp 0-9 Agéndatelo 0-9-4 2-8-2 8-0-2 Lo agendás Seguí la frase SLF ¿No? Seguí la frase Malos pensamientos Malos pensamientos Seguí la frase 0-9-4 2-8-2 8-0-2 Y el seguí la frase Es En este clásico No me gustaría que En este clásico ¿Cómo? No me gustaría que Alegría de vivir En este clásico No me gustaría que En este clásico No me gustaría que Seguí la frase El clásico es un partido diferente Ya sé, ya sé, ya sé Los clásicos son totalmente diferentes El clásico se va a jugar mucho más que 3 puntos Al 0-9-4 2-8-2 8-0-2 Seguí la frase En este clásico No me gustaría que Mano ya Al 101-9 Clave Al 101-7 Luego de la pausa La palabra clave Hoy entretenido Muy divertido ¿Querés jugar? Clave Al 101-7 Amén Fue una presentación de OCA Comenta